El amor sea el móvil de tu actuar. Las manos en el corazón y en el corazón en Dios. Adelante con valor y alegría. Al Señor hay que servir con fortaleza. Le dejo todo a Dios y ahí esté la mejor en mano. Señor, enséñame y concha la paz solo en ti. Que el espíritu de la alegría nos caras te dice. María, el modelo del amor, el amor soy séptimo. Por amor a Dios, sigo todo con gusto. Una nueva luz que ilumina mi existencia. La fe. Vivamos en íntimo trato con la Santísima Virgen María. La oración. La respiración del alma.